Bueno, final de la jornada en el Malvinas Argentina, si estamos con la figura del partido principal con Rodrigo Chávez, camiseta número 10 esta tarde en Defensores, autor de dos goles, nada más ni nada menos, cumpliendo dos o tres funciones dentro de la cancha, Rodrigo, bueno, felicitaciones. Muchísimas gracias, bueno, no veo la hora que vuelva el fútbol y bueno, lo importante es que se volvió y con un triunfo y más con Villacubo y bueno, ahora seguir la semana. ¿Lo habían planteado, lo habían planeado de esta manera el partido? Sí, yo creo que salió la primera fecha de con quien jugamos, ya lo veníamos planteando, sabíamos que era un equipo duro, que se reforzaron bien y bueno, había que elaborar nomás y bueno, se elaboró de la mejor manera y hoy se dio el resultado. Este triunfo claro, contundente, inobjetable de ustedes, ¿por qué crees que se da? Yo creo que por los esfuerzos que hicimos, yo sobre todo en el entrenamiento, en el club, en las cosas que lo dice Hugo, siempre tratamos de hacerlas, de no quedar, no bajar los brazos. Yo creo que con Hugo siempre estamos peleando algo y eso es lo importante, la vuelta de él, nos anima un montón a nosotros. Decía dos funciones tuyas esta tarde, Rodrigo, dentro de la cancha, en primera parte del partido como lanzador y después un poco más de punta, yendo un poco más arriba, convirtiendo dos goles y eso ha significado que para Revista Botineros sea la figura del partido. Yo te voy a hacer entrega en este momento, en nombre de todo el equipo de Botineros, para que lo guardes por allí como recuerdo de una muy buena tarde que has tenido hoy en este estadio. Sí, bueno, al primer tiempo creo que fue por acá, por izquierda, Hugo me había planteado que iba a jugar Neri, Neri no venía bien, no entrenaba bien, que les coma la espalda y de ahí el 4 que se cerraba mucho y bueno, y en el segundo tiempo por la lesión de Corso ya, y más cuando hicimos el segundo gol nosotros, en el segundo tiempo ya quedaron con línea de 3 ellos y Hugo me metió a las derechas ya que ellos se adelantaron y bueno, y de ahí la tuvimos y bueno, pudimos convertir en el tercero. ¿Este triunfo motiva para ir de caras a lo que puede ser el título de este campeonato? Sí, un montón de motivos, yo creo por el rival más que todo, por eso motiva mucho y bueno, ahora viene San Lorenzo, está ahí que es medio pesadito y vamos a lograr de la misma forma que logramos contra ella, así que ojalá se saquen el triunfo también. Gracias y felicitaciones. No, muchísimas gracias, déjame mandar saludos a los buenos dirigentes del club, bueno, a Hugo también por la vuelta, y bueno, a mi hijo, mi señora, mi madre, mi familia que siempre está. Gracias. La palabra de la figura de la cancha, camiseta número 10 esta tarde en un triunfo importantísimo de defensores del norte ante defensores de Esquiu, el señor Rodrigo Chávez.